Creo que para nosotros los riegoartenses lo importante es esto, algo que nace hace 20 años y que se está en forma permanente tratando de crecer, de convocar y demás, y ha pasado distintas gestiones, con lo cual esto es una situación realmente muy particular, lo que significa para la parte cultural tener una presencia, una asociación entre las instituciones, fundamentalmente la universidad, el consejo del liberante, editoriales, SADE, SER y demás, con lo cual hay una familia en pos de este proyecto que se va sosteniendo, hay momentos que son difíciles, como este, era un desafío realmente importante, cómo íbamos a hacer para hacer la feria, pero bueno, una decisión muy importante de nuestro municipio, de nuestro intendente, la feria es prioridad y la feria se está haciendo y tenemos la colaboración de mucha gente, la universidad y toda la parte privada que nos han acompañado para sostener esto que no es sencillo poder hacerlo. Así que gracias que ustedes estén acá y nos acompañen. ¿Por qué cree que se va a destacar esta edición número 20? Mirá, destacar es lamentable decir que uno no perder cosas que en cultura estamos perdiendo enormemente. sabemos todo lo que está sucediendo con nuestras universidades, con la educación y todo lo demás, y tratar de pararse ahí y decir, bueno, no, pará, acá estamos y de acá no nos movemos para atrás, ahora vamos de nuevo para arriba. Así que ese es el desafío, por eso el eslogan, libros en alto, es la herramienta más importante que tiene la educación. Hoy a pesar de que el libro de papel o el libro virtual y todo lo demás, pero me parece la necesidad de volver a recuperar a leer a la historia, a la ciencia, y bueno, informar que el ser humano forma parte de una sociedad y no es individual, sino que es en forma conjunta como podemos crecer. Así que en eso estamos.